Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Toda Letras. Yo les cuento que estoy muy entusiasmada porque ya conocen este formato que es con invitados. En este caso cuento con una invitada especial que nos va a traer algo que yo todavía no he tenido la oportunidad de leer. Entonces, me entusiasma realmente este intercambio. Hola, Lauri, ¿cómo andás? Hola. Bueno, gracias, Rob, por la invitación. Hola a todos y todas las que están escuchando. Estoy muy contenta y nerviosa de estar acá. Y como siempre que estoy nerviosa, bueno, me traigo muchos libros porque eso me ayuda a sentirme un poco protegida. Sí, veo. Te cuento, Lauri, que hasta ahora hemos tenido poquitos encuentros con otros escritores, pero este despliegue es todavía nunca visto. Inaugural. Sí. Bueno, empiezo. A la poeta que traje se llama Violeta Vignati, es una poeta santafesina que justo recién estaba intentando encontrar el año de nacimiento. No lo aclaró Violeta, pero tendrá 25, 26 años. Es muy joven, pero es de esas personas que tiene una intensidad y una sabiduría que no se corresponde con la edad cronológica. Es cronológica. Y el libro que traje es justamente su primer poemario, se llama Borde salvaje. Te lo presto porque yo tengo otro acá. Ay, genial. La edición, quiero decir, es hermosa. Yo la chusmetí recién mientras Lauri lo desplegó en la mesa. Es una edición preciosa. Así que bueno, la verdad es que invita a leer. Qué bueno. Después les voy a contar un poco de la edición. Bueno. No sé qué averiguaste. Yo vi algo, bueno. Te quiero preguntar esto, digamos. ¿Cómo conociste a Violeta? ¿Cómo llegaste a ella? Con Violeta nos conocimos hace varios años ya en un taller literario de esos que daba Graciela Prieto Rey, junto a Juan Pablo Añarol y Mariano Peralta. Coincidimos en algunos de sus talleres y después nos fuimos encontrando en eventos y sobre todo a Viole la tengo más por el lado del teatro. Ella es una persona muy polifacética. Bueno, trabaja en un museo, es realizadora audiovisual, hace teatro y además escribe poesía. Tiene una relación con el mundo súper particular. Eso, yo chusmeando porque, por supuesto que bueno, vos me contaste que ibas a presentar un poemario de ella y hoy las posibilidades que nos dan las redes, esto de poder chusmear a ver quién es. Y la verdad es que veía eso, su lado del teatro y todo eso y pienso que el teatro también es otro insumo que te da mucha información del cuerpo. O sea, va, en realidad es experimentar el mundo a través del cuerpo y las sensaciones y que me imagino que por ahí pueda andar la escritura de ella atravesada también. Sí, tal cual. La exploración que ella hace con la poesía tiene que ver con esto de cómo se vincula el cuerpo, sobre todo con lo natural, la naturaleza. Ah, sí, ajá. En la contratapa que escribe Juan Pablo Bañarol, él dice que este libro ahonda en la relación que una mujer contemporánea tiene con la naturaleza en un espacio que está poblado por lo urbano, cada vez más invadido por eso y por esos tiempos. Entonces, de alguna manera es un rescate de lo natural, pero no desde una mirada idílica o ideal de esa figura del escritor solo que se va a encarnar en el bosque a escribir, sino la naturaleza relacionada con lo cotidiano. Violeta tiene un jardín en su casa, tiene un patio muy lindo lleno de plantas. Yo no sé el nombre de ninguna, pero ella sí logra identificarlas y se nota esa relación que ella tiene con la naturaleza, se percibe en lo que escribe. ¿Querés compartirnos algo? Sí, les voy a leer alguno. Chancletazo a la polilla. Su polvillo flota en el espacio y se perpetúa en los rincones para cuando decida sacudir los recuerdos. Ese poema a mí me encanta justamente porque me gusta esta cuestión de la poesía no necesariamente tiene que tener grandes temas o cuestiones que nos sorprendan o que nos resulten extrañas. Al contrario, creo que muchas veces nos resulta más cercano, nos conmueve más porque habla de lo que nos pasa a diario, digamos, en la cotidianidad. Sí, sí, sí. Y me dan ganas de escuchar otro. Voy, voy. ¿Puede ser? Porque esto me parece que, bueno, como vos decís, desde lo cotidiano, por ahí siento que es como una fotografía y quiero ver otra. Me da eso de... Sí, voy con otro. ¿Para quién suena el cotidiano cuando no estoy? Después de la ausencia, ya el tintinear de las llaves se asimila a la estruendosa risa de un encuentro. Bueno, ya que dijiste eso de la fotografía, cuento un poco más sobre Viole y, bueno, lo particular de su mirada. Ella lee mucho haiku y eso se nota porque no tiene poemas largos. En general son poemas de pocos versos que se nota que buscan esto de la instantánea, de poder mostrar algo así como una fotografía, capturar lo bello de algo. Que de todas maneras, por ejemplo, en el primero yo, pero me pasó al escuchar, también el poema me parece que muchas veces exige otra lectura, pero en el primero me pasó que a golpe de escucha sentí una imagen, lo sentí como una fotografía y en el segundo más un sonido, más lo sentí, pude percibir el sonido, creo, más que... Sí, como de otros sentidos. Y bueno, también hay mucha exploración de lo que es no solo el mundo de las plantas, sino también de los animales. Hay un poema en particular que a mí me encanta que habla de su gata. Y hay como un fundirse con el cuerpo del animal y con ese salvajismo que trae el animal. Justamente el libro se llama Borde Salvaje. Ajá, le estaba chumeteando recién, quería recordar bien el nombre, Borde Salvaje. Ajá. Y tiene que ver con eso, con esa frontera entre lo impuesto y lo deseado, lo buscado. Lo que no se rige, digamos, por un imperativo. A ver si encuentro. Tener cuerpo de gata, levantar pelos para reventar bestias y pulir garras durante el día. Más tarde, permitir la caricia. Ser laxa a un caliente. Ay, qué bonito. Es un poema que me encanta. Bueno, y contanos el tema de la edición. Bueno, hice un poco de trampa con este libro. Ajá, a ver. Porque yo estoy un poco metida en la edición. Ajá. Porque el libro de Violeta, como les dije, es su primer poemario y a la vez inauguró una colección de poesía que se llama La Balsa. Ajá. Y bueno, yo estoy a cargo de esa colección junto con Juan Pablo Bañarol, que la empezamos a fines de 2022. Bueno, el libro de Violeta vino a inaugurar ese espacio que tiene como objetivo publicar a poetas que no necesariamente sean nuevos escribiendo, pero sí que sean emergentes de la publicación y que sean del litoral. Y bueno, además que tengan una exploración vinculada al lenguaje, pero también a la naturaleza. Esto fue un impulso de ustedes, de vos y Juan. ¡Oh, qué bueno! Sí, está dentro de Editorial del Aire. Ajá. Qué bueno. Bueno, los recontra, felicito por la estética, me parece. Bueno, sí. Eso también, qué lecciones. La menciono a... Qué difícil, porque tiene muchos detalles. Sí. Ahora vamos a mostrar, si querés, un poquito de la tapa. La diseñadora se llama Ailena Viles, también trabaja con Violeta en el museo. Sí, sí. Y bueno, es alucinante. Ajá. La verdad que yo por lo menos no tengo mucho esta mirada desde lo visual o lo gráfico. Me cuesta porque no sé ni dibujar. Claro. No me sale naturalmente. Entonces me cuesta mucho pensar en esos términos. Y a Ailén enseguida como que le pudo dar una identidad a la colección. Por eso es que ella apuesta a tener una tapa con el papel vegetal. Una tapa con papel vegetal que trasluce, pero apenas, en realidad. Si quiere algo, claro. Sí. Y después la tapa del libro que sería. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, y en este libro le va perfecto, también pienso, por el tema de, por lo que vos contaste. Yo no me hace tan cara dura, pues no lo leí todavía, pero lo que vos contaste, el tema de que el borde salvaje va mucho con la estética, con la temática, me parece a mí. Sí. Me estoy acordando ahora que cuando decidimos cuál iba a ser la tapa, que en realidad fue sugerencia de Ailén, Juan decía que parecía como esas manchas que se forman en la pared por la humedad. Ajá. Que tiene un poco que ver también con la intromisión de la naturaleza dentro de la casa. Ajá. Esa es una naturaleza no buscada, digamos, la de la humedad, pero... Pero bueno, también hay un diálogo interesante entre la intromisión de la naturaleza dentro de la casa y la introducción de la ciudad dentro de la naturaleza. O sea, que está buena esa idea que vos contaste de Violeta. Sí. Lauri, la verdad que te reagradezco por haber traído esta voz acá a los encuentros de toda y quería preguntarte, antes de que termináramos, tu último libro. Que también me parece reinteresante la propuesta de tu último libro porque tiene que ver también con una temática que a vos te recontramueve y que me parece cune dos pasiones. Entonces, bueno, está rebueno también me parece como para mostrar, yo lo pienso hasta incluso como profe y digo también para mostrar que la poesía permite eso, poder llevar temáticas que de verdad nos están motivando y que nos mueven. Y que eso es poesía. Bueno, no sé si lo querés mostrar o leer un poema. Bueno, gracias, gracias por el espacio. Sí, este libro salió hace muy poquito, en septiembre, justo en el mes de mi cumpleaños, me vino ahí. Como regalo. Sí. La verdad que estoy re contenta con todo lo que se está produciendo en torno al libro porque son poemas que tenía guardados hace bastante. De hecho, la escritura la empecé en 2019, en el año en que dejé voley. Claro. Yo juego desde los ocho años y el único año que dejé empecé a escribir sobre eso porque me di cuenta que extrañaba. Había un movimiento que no se estaba produciendo y fue por ese lado. Y bueno, esto que vos decís, eran dos pasiones que siempre corrieron en paralelo y que en el último tiempo, ahí en 2018, 2019, a mí cada vez me costaba más decidir entre uno y otro. Porque me ha sucedido varias veces que coincidían eventos de lecturas de poesía compartidos. Ah, claro. Entonces era, tenía que enfrentar ahí a elegir alguna de las dos y siempre me costó. Y por otro lado, en la escritura, yo tenía como algunos prejuicios de, ¿puedo hacer poesía con esto, con el deporte, con el cuerpo en movimiento? Exacto. Hay algo de poesía acá. Y creo que sí, no necesariamente porque lo haya escrito yo, creo que hay mucho ritual en torno al deporte y sobre todo al deporte en equipo. Está bueno que quede registrado eso, que se comparte y que se dé a conocer. La magia que hay ahí, que uno asocia la magia más con lo artístico y que ahí también está. ¿Querés compartirnos un poema y con eso cerramos este encuentro? Les leo. ¿Te acordás cuando nos bañábamos rápido para que la otra también tuviera agua caliente? Resignamos el placer del agua que se demora en la piel para que ninguna tenga que abrazarse, cerrar los ojos y sentir la helada. Mantener el calor era defender, una vez más, al equipo. Bueno, Lauri, muchísimas gracias. Gracias por todo este despliegue. Hay una última cosa que no hablamos al final de Estela Figueroa, que acá está el libro y bueno, que tenía que ver con una... Sí, digo dos palabras cortitas nomás para mostrar que no era en vano el despliegue. A Estela Figueroa la traje, primero porque siempre está bueno recomendarla. Es una poeta santafesina que para mí hay que leer sí o sí. Ya falleció hace unos años, pero la traje puntualmente porque para Violeta es una de las voces referentes y hay mucho de su poesía también en lo que escribe Violet, en esto de capturar lo cotidiano. Y también traje otro libro que se llama Diccionario enciclopédico de las cosas que nos gustan, que fue una publicación bastante federal y litoraleña a la vez, en el que hay una o dos intervenciones de Violeta. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escuchar y bueno, será hasta la próxima que nos encontremos. Muchas gracias. Adiós.